El presidente de la República, Lenín Moreno, inició este fin de semana una gira por Reino Unido y España para cumplir actividades de carácter oficial en Londres, Edimburgo y Madrid. En Londres, el primer mandatario participará en la Cumbre Global sobre Discapacidades organizada por el Departamento de Desarrollo Internacional del Reino Unido y el Gobierno de Kenia. Para ello estará acompañado de Rocío González, presidenta del Comité Interinstitucional del Plan Toda Una Vida, Carlos Pérez, ministro de Hidrocarburos, entre otras autoridades de Estado. Moreno no tiene previsto acudir a la Embajada de Ecuador en Londres, donde está asilado desde el año 2012 el fundador de Wikileaks, Julian Assange. Mientras en España el jefe de Estado se reunirá con las principales autoridades de ese país.